Te vas de flor de mí, yo de nuevo en el domingo Yo de mis manos entre mis sueños, yo que no puedo hablar contigo Te mando reyes en mis canciones Y con las noches cuando duermo, se hundan nuestros corazones Te voy a besar, si de noche hay luna de Muchísimo frío en la mañana Tu regalo me calienta en tu sonrisa, cuánto ves bien Mi hija, mi hija, yo perduré, cada día yo pasé Entre mis sueños por mí, no puedo hablar contigo Sin fin, me cerraré Te voy a hacer mil pasos por salir y abrazar Nunca me acercaré, que encontrarme en mis sueños que me levanten En mis sueños que me levanten, que encontrarme en mis sueños que me levanten La, 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 la Dios me va a dar la culpa en el ser de mi amistad No será como a soñar Que mi sueño dormido, tanto en la mañana de mí Y el fin de semana de ti Quiero vivir en mi paz, después de mi amistad Llamarte también, que por nada en mis sueños Que me levantes a ver, a la estra de los barcos Contra loco, mirarte la mano para que vea la vida Y mi amor te lo creen, que me presente tu amor Arrancarte siempre, a la estra de los barcos Que me levantes a ver, a la estra de los barcos Contra loco, mirarte la mano para que vea la vida Con la vida, con la vida, a la estra de los barcos Que me levantes a ver, a la estra de los barcos Que me levantes a ver, a la estra de los barcos Arrancarte siempre, a la estra de los barcos Contra loco, mirarte la vida Y mi amor te lo creen, que por nada en mis sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!